Gente de YouTube, Xanderjix de nuevo con ustedes en un nuevo video Y este nuevo video es de lo que quedó pendiente Y que quedó pendiente, quedó pendiente poner lo que viene siendo el disipador Que es la marca y el modelo es el siguiente Acá lo tienen en pantalla, la marca es Dicool y el modelo es Gammas 400 CPU Colorfans Ahora estoy viendo, ahora lo acabo de abrir en la página de Yerbes Pero veo que está agotado, está fuera de stock Así que dentro de unos días de seguro ya lo vuelven a poner en stock Así que si es que desean comprarlo pues estén atentos a lo que viene siendo Yerbes Porque en Yerbes es donde le encontré el precio más cómodo Que por supuesto está a unos 33 dólares Y con envío, bueno a mi país está 51 centavos de dólar Así que prácticamente es gratis el envío Ahora sí, toca poner lo que viene siendo el disipador en la placa madre Y para ponerle disipador en la placa madre necesito poner alguno de estos sockets Y como mi placa es de AMD El socket que voy a tener que utilizar es este de acá Este de acá es para Intel Ya estaba viendo las especificaciones Y estaba leyendo un poco de la caja Que en la caja también te indica los pasos a seguir Si es que tienes placa Intel tienes que seguir estos 7 pasos de acá Y si es que como pueden ver es un poco más complicado Es un poco más complicado Te toma más tiempo poder poner este disipador en las placas Intel Que en las AMD, en las AMD solo son unos 5 pasos Y estos 5 pasos de acá Los voy a hacer para colocar en mi plaquita Voy a tener que utilizar este, esta pequeña Como se podría decir Este soporte o base Y de toda esta bolsita que nos viene acá A ver que es lo que nos viene Nos viene pasta térmica Y también nos viene lo que viene siendo Estos son unos soportes Para lo que viene siendo La base de Intel Pero como les dije yo no tengo La placa de Intel Así que vamos a utilizar estos tornillos Para poder poner El soporte este de acá Tal y como está Lo vamos a poner así Ahí está Lo vamos a poner ahí Y vamos a entornear Ahí justo acá Lo vamos a entornear En estos 4 orificios 1, 2, 3 y 4 Tiene los 4 orificios Vamos a entornear con estos tornillos de acá Procede a hacer eso Eso sí Este de acá Preferiblemente quitarlo al último Justo antes de que lo pongas a la placa Ya que puede cagar algún polvillo O algo O que se ensocie esta parte de acá Y es lo que no queremos Así que voy a entornear eso Y continuo con el video Perfecto amigos Ya procedí a entornear Lo que viene siendo la base Como pueden ver Con estos respectivos tornillos Y quedó recontrafijo Se aprieta muy bien Para que Esto no se salga Y ahora sí Lo que quiero es poner el cooler El cooler lo voy a poner de esta manera Ya que tiene sus Sus pequeños Sus pequeñas esponjitas Para que el mismo no vibre Ponemos de esta manera Y ponemos un par de ganchitos Los ganchitos se les pone En los agujeros En la parte de abajo Voy a voltear esto un poco Pone acá Aquí uno Y aquí otro Y Bueno También ponemos Aún apretamos También ponemos El otro ganchito Del otro extremo En sus respectivos agujeros Y Aún apretamos Y voy a buscar Voy a comenzar a ponerlo Desde La segunda línea Sería este de acá Sí Ahí sería Ahí sería Y del otro lado igual Perfecto De este lado también apretamos Y quedó bien Los ganchitos ya están Apretados Y bueno No queda otra cosa más que hacer Que Proceder a Colocar esto En La placa Y eso es lo que voy a hacer Ahora mismo Voy a tener que Apagar mi PC Y Desconectar todo Y bueno Sacar el gabinete a un lado Y vamos a ver Cómo se coloca esta situación En la placa base En la placa base AMD Continuamos Ahora sí procede a salir Al exterior Para proceder a limpiar mi PC Como pueden ver Está totalmente mugrosa Está llena de polvo Así que vamos Vamos a sacar la tapa del gabinete Y vamos a proceder a darle Una pequeña sopleteada Con aire a presión Con un soplador de aire a presión Quitamos la tapita Y vemos que el cooler Y todo el interior Totalmente está hecho Un desastre Procedemos a Quitar el conector Que alimente el cooler Y ahora sí Lo que nos toca Este Ahí muestro Cómo está totalmente Lleno de polvo Así que Vamos a darle una sopleteada Y Vamos a enchufar Lo que viene siendo El soplete este De aire A presión Creo que se lo conoce Como soplador Soplador de aire Y ahora sí Le damos totalmente A full Una limpiada Hago eso Y Continuo De hacerlo pues Continuamos Ahora sí Disculpen por la calidad Del video Pero estoy grabando Con el móvil Y ya tengo Esta por el gabinete Lo que Nos encontramos Es el Pequeño cooler Y el Pequeño disipador Que viene Por defecto Cuando te compras Estas computadoras Estas placas Y bueno Lo que queda Viene siendo Jalar este ganchito De acá Sacar Esta base De acá Y esta otra base De acá Y ya vendría A salir El cooler Y el disipador Como pueden ver Esta recontra sucio La grasa La pasta O la grasa térmica No es de la mejor calidad Por así decirlo Ya no tiene también Tanta pasta O grasa térmica Como pueden ver Ya esta Prácticamente La grasa En mal estado Esta Muy muy mal Parece una Una plastilina O algo así Así que Esa grasita Esta para reemplazarla Y poner una nueva Aparte de la grasa También claro Esta que le vamos a poner El nuevo cooler Que lo tenemos acá La grasa Lo tenemos por ahí Y Este otro cooler Que también me compré Que me vino mucho antes No sé dónde ponerlo Tal vez lo coloque En uno de estos orificios O tal vez lo reemplace Por este Ya que este tiene Mucha más Este empuje Mucha más potencia Vamos a Voy a proceder A limpiar Con Con un poquito De Con un pañito húmedo Que se yo A ver Voy a ver Con qué se puede limpiar Esta situación En el procesador Y Continuamos con el video Como pueden ver Ya quedó Totalmente reluciente A full Quedó Hasta se ve Las letras Ahí dice AMD Con el flash Disculpe No se puede ver muy bien Pero ahí dice AMD Y dice unas cuantas Especificaciones También dice Más especificaciones De este lado Y bueno Así que Ya está todo Ok Todo listo Para Proceder Poner El nuevo cooler Por cierto Miren El tamaño De los Disipadores Este es el Disipador Que viene por defecto Y este es el Disipador Que lo vamos a instalar Es impresionante ¿No? Como es el Vendría a ser el doble O hasta el triple Del Disipador Que viene por defecto Voy a Echarle un poquito De Pasta térmica A ver Si es que Con una mano Puedo hacerlo Ahí Aletamos Ahí Otro lado Y Ya está Creo que Yo ya Estaría Bien Ahí Yo creo Que ya está Creo que Con eso Basta Vamos a poner Esta situación Acá Y Tendría Que Tendría Que Que Poner de una vez Lo que viene siendo El cooler Y eso es lo que voy a hacer ahora Vamos a quitar El papel Este Desgraciado Y Vamos a proceder A poner A ver si es que Tengo suerte Y le damos A la primera Ahí estaría Ya muy bien Ahora si Tendría que buscar La manera De Como poner los ganchitos Déjenme hacer eso Busco la manera De como Poner los ganchitos Ya que con una mano No puedo Y continúo con el video Bueno mi amigos Vaya madre Que me ha tocado Poner esto De disipador La verdad Porque Si que me ha tenido Un poquito De complicaciones He tenido Como ven Que Sacarle el cooler He tenido que Sacarle el cooler Ya que también Me estorbaba También le he tenido Que sacar las tarjetas Porque tengo Las tarjetas RON Y bueno No he sabido La verdad Que Se me complicó Un poco Ya que Como es la primera Que pongo Estos disipadores Se me complicó Un poco Ya que Lo puse así Yo pensaba Que se ponía Solo así Y se ponían Los ganchitos Ya que Bueno dije Será así Así de simple Pero Tenía que hacer Un poco de presión Primero Le he puesto así Costado Le he puesto así Esquinado Y primero He puesto El ganchito El ganchito Donde no tiene La palanca El ganchito Fijo Le he puesto acá En la base Directo No sé Si se puede ver ahí Ahí está Ahí se enfoca Y Del otro lado Que tiene el gancho Que es este de acá El metálico Este de acá He tenido que Presionar con una mano Hacia abajo Eso sí No tengo miedo Yo también tuve un poco de miedo Pensé que se me iba a romper la placa Pero no Este O sea tampoco No es para que Lo presiones Re contra fuerte Trata de presionar un poco Y con una mano Y con la otra Intenta poner este Lo que viene siendo El ganchito En el orificio Perdón En la guía Que trae acá Ya puse Lo que viene siendo El cooler Le puse sus ganchitos Y También he conectado El cable Del cooler Y también he puesto Las memorias RAM En su sitio Hay un problemita Un problemita Un problema Más o menos Molestoso Estas Estos picos De acá Del disipador Me salen Del gabinete Como pueden ver Me salen Ahí un poquito Solo un poquito Nada más Y aparte Como que El disipador Es grande No me va a dejar Poner Lo que viene siendo Otro cooler Ya que Los orificios De Donde están La tapa Del case No me deja Poner Otro cooler Ya que Como les dije Si es que Le pongo un cooler Acá Va a chocar Justo Con lo que viene siendo El disipador Y El mismo No me va a dejar Poner Otro cooler Una solución Sería Comprar un disipador Perdón Un cooler Pequeño Y ponerlo En la parte de acá Para que Me enfríe Lo que viene siendo El disipador De La tarjeta de video Ningún problema Bueno Si me cierra Si me cierra bien Aunque si Queda sobresaliendo Un poquito Ahora lo voy a cerrar Aunque si Me queda sobresaliendo Un poquito Nada más Solo un poco Lo que viene siendo La tapa esta Se nota un poquito Acá que Un poco Se siente un poco La verdad Pero después No nada Ningún otro tema Ahí está Ahí procedería A poner sus tornillos Y ya está Estaría todo listo Pero Antes de Poner los tornillos Y eso Quiero Quiero Probarlo A ver Que tal me va El cooler Si es que Gira Y si es que Encienden los legs Así que bueno A ti te guardaré En todo caso Ya que No hay manera De ponerlo A no ser A no ser Que me mande A hacer otra Otra tapa Para case De mis especificaciones Que El cooler Lo quiero El cooler De 12 centímetros Lo quiero un poco Más abajo Y Lo podría hacer De acrílico Lo podría mandar A hacer de acrílico Sería muchísimo mejor Pero eso sería Un poquito Carden Pero Voy a ahorrar Para hacer eso Por el momento Lo voy a dejar así Voy a probar Voy a meterle corriente Y vamos a ver Que tal gira El Ventilador este Continuamos Muy bien amigos Ahora si llegó Al momento final Ya conecté El Loadu 20 Hacia la Hacia la fuente De alimentación De la pc Y ahora solo me queda Darle al botón De encendido Y vamos a ver Si es que Todo está ok Como pueden ver El efecto es exquisito La verdad Es de primera De primera la verdad El cooler Se los recomiendo Está Re contra Re contra Bien Se ve bien bonito Y Se El aire Se introduce De esta manera Y Lo absorbe El cooler Este principal El mismo Pasa a través Del disipador Y sale Expulsado A través De este cooler Hacia el exterior Así es la manera En la que Trabajaría El refrigeramiento Interno De mi pc Espero que el video Les haya gustado Amigos Les haya entretenido Un poco Y les haya servido También Y vean mis errores Bueno El video Más que todo Para eso Para que puedan ver Los inconvenientes Y los problemillas Que se les puede presentar A la hora de Instalar uno De estos El principal Es que Tendría que Mandar a hacer Otra tapa Para el case Y poner Los orificios Del cooler Que Enfriaría La tarjeta Gráfica Más abajo Así que Sería el principal Sin nada más Que decir Soy Xander Espero que te haya gustado El video Señores y señoras Nos vemos En otro próximo video Suscríbete Dale like Y comenta Si tienes alguna Crítica Sugerencia Para el siguiente video Adiós